Bueno, señores, hermanos, hermanas, gracias por entrar como siempre, gracias por ver mis vídeos, es lo primero que tengo que decir, por supuesto, siempre daros las gracias porque obviamente yo trabajo mucho para lograr lo que logro, para lograr lo que he logrado, pero obviamente si no hay una audiencia, si no hay nada, pues todo se va a la mierda entonces lo primero que quería deciros era eso, gracias por ver este vídeo, por verlos todos, lo segundo que quiero decir es que hay un 75% de gente que ve los vídeos que no está suscrita creo que es un buen momento para suscribirse, o si no te meto un puñetazo, tú decides, pero bueno, aparte de eso, y por último, quiero deciros ya que esto más que una reacción no sé qué va a ser, la verdad, creo que me voy a emocionar mucho, creo que en cada 10 segundos no me voy a creer lo que estoy escuchando y por último, deciros que yo hice mi apuesta ya hace unos días, que este tema iba a tener 1,2 millones de visualizaciones en 24 horas de hecho el estreno creo que ya es récord en el género urbano de Chile, no sé Paloma Mami si habrá superado, pero bueno, hablo de los que hablo del género urbano, pero urbano urbano, ¿sabes? estoy diciendo un poco que Paloma Mami no es del género urbano, pero bueno, me la suda, Dios creo que es récord, 15.000 personas creo que en el estreno y yo, he de ser sincero, he escuchado un poquito el preview que ha subido hace media hora AK420 que es como, no sé qué dice, pero he escuchado hasta como clásico como el Barça y el Madrid o algo así y yo ahí he pensado, vale Edu, no va a llegar a 1,2, sino que va a llegar a 1,5 no tenía tanta fe en este tema, o sea, el punto es épico, es brutal, pero el tema como que, bueno no es el mejor tema, ¿sabes? no es un tema para ser un hit mundial pero he escuchado la parte de AK un poco y me han dado ganas de hacerme una paja de hecho, bueno, esta media hora que he estado aquí esperando, quién sabe lo que ha pasado solo me puedo reír yo, ¿vale? Dios bueno gente, hemos esperado a que acabe el estreno para ver el videíto a 4K, gente no sé cómo está AK420 discográfica, distribuidora, porque salió ya de la suya así que yo creo que no tiene distribuidora ni discográfica pero... no tengo ni idea vale, creo que no tiene, me lo están confirmando lo voy a reaccionar sin parar por vosotros pero quiero 3.000 likes en dos horas, que era una puta barbaridad por 4K, como digas tú, Nathalie Gang, cabrones ufff por cierto, dato que no interesa a nadie, pero mira, mira que bacanería me siento hot, me siento horny, vale, paro ya la veo sabor honey, chocolate, el cora late, cuando veo que pasa en el mate el arrebato es bien cabrón desde que llegaste y no hay salida desde que a mi cora tú le entraste y ahora me arrepentí de comerte a veces y los pesos que tú me dabas, eso me desvanece anoche Macos te escondió y al mismo le reces y desde que no estás, a mí no me amanece y ahora me arrepentí de no merecerte y las veces que mentía para no perderte como en un juego de azar, lo mío fue suerte y desde que no estás, ahora quiero verte siiii que era un viaje directo pa' Tennessee contigo me siento en un frenesi no me digas que no porque si desde que salí pa' ti clásico como el Barça con el Madrid y te doy lo que mereces pa' que me reces yo no me ahogo con los peces estoy pa' ti y ahora desaparece en par de meses y solita ready vuelves fan de mi y ahora me arrepentí de comerte a veces y los pesos que tú me dabas eso me desvanece anoche Macos te escondió y al mismo le reces por cierto la cadena del AK es por AK420 ya la cadena tiene barras de por si no, si es que este hombre desde el pelo hasta las uñas es barras y desde que no estás a mí no me amanece y ahora me arrepentí de no merecerte y las veces que mentía para no perderte como en un juego de azar lo mío fue suerte y desde que no estás ahora quiero verte desde que tú no estás la cosa cambiaron sii el Kasi 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 para que tú seas mi vez y yo quiero que tú no para que tú seas mi vez y nita no había entendido digo quiero una casa cerca tuya para que tú me besis pero después dice besis y digo ese no es paelita paelita no puede repetir la misma palabra en un mismo verso o sea es imposible se descartado para la europa mujeres como tú vete para acá paelita que te hago un queque como no existen pocas eres valiosa como una copa como tú no existen dos ni fotocopias de cómo te beses vamos otra vez monta tener la audica que nadie nos ve te volvería loca si supiera cuántas veces te pensé 420 como de gastos y una posta es que me lo han dicho el román y ahora me arrepentí de comer todo ese y los pesos que tú me daba eso me despanece con dios y el mismo le recépte que no está y no me amanece y ahora me arrepentí de no merecer te y la pese que me irá que fichitas los 13 días para no perderte como en un juego de azar lo mío fue suerte y desde que no estás ahora quiero verte la cosa ha sido diferente te tengo todo el día metida en mi mente te veo en el espejo mientras me lavo los dientes ahora mi cama está la persona me ha dado esta persona a ver en mi boca tenemos un liderazgo no, no, no 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 zeñé tamén te conmigo no 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 es tuossa ¡No, no! ¡Cabrón! ¡Ah, portales! Esto flow tiktok, esa es la parte que se pega tiktok ¡Esto! ¡Otra vez! ¡Ah! Ah, no tiene sentido ¡No está! Y ahora me arrepentí de no merecerte Y las veces que mentía para no perderte Como en un juego de azar, lo mío fue suerte Y desde que no estás, ahora quiero verte Es el típico tema que si te pega la segunda vez que lo escuchas, ya te lo sabes ¡Pero full, eh! No sé cuál es el mejor, tío Lo voy a escuchar de nuevo, lo siento, eh Saliros del vídeo ya si queréis Pero la nota la digo al final, toma, chúpamela Ahora la voy a observar Flow, emoción, ¿vale? Chocolate, el cora late Cuando veo que pasa en el mate El arrebato es bien cabrón desde que llegaste Y no hay salida desde que a mi cora tú le entraste Y ahora me arrepentí de comerte a veces Y los pesos que tú me dabas, eso me desvanece Anoche Macos te escondió y al mismo le recé Y desde que no estás, no me amanece Y ahora me arrepentí de no merecerte Y las veces que mentía para no perderte Como en un juego de azar, lo mío fue suerte Y desde que no estás, ahora quiero verte Y la baby like Genesis, que era un viaje directo pa' Tennessee Contigo me siento en un frenesí No me digas que no porque sí, desde que salí pa' ti Clásico como el Barça con el Madrid Y te doy lo que mereces, pa' que mereces Yo no me ahogo con los peces, estoy pa' ti Y ahora desapare... Yo no me ahogo con los peces, yo estoy pa' ti Y ahora desaparece, en par de meses Y solita ready, vuelve con de mí Y ahora me arrepentí de comerte a veces Y los pesos que tú me dabas, eso me desvanece Anoche Macos te escondió y al mismo le recé Y desde que no estás, a mí no me amanece Y ahora me arrepentí de no merecerte Y las veces que mentía para no perderte Como en un juego de azar Aquí el que comenté, el más duro fue... Cris MJ, el más duro fue AK El más duro fue Paelita Yo no sería capaz de comentar una barbaridad así No sería capaz de decir quién es el mejor Quién la metió más, eh Para mí... Es que los tres Han dado el 100% de sí, ¿sabes? A veces hay temas que tú dices... Bueno... Eh... Sí, mucho nombre que tienes Pero me has dado poquito para lo que eres realmente Pero es que este tema lo que han dado todos el 110% La parte de Paelita es... Eh... 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 Y ahora me arrepentí de comerte a veces Y los besos que tú me dabas, eso me despanese Anoche me acosté con Dios y el mismo le recé Y desde que no está a mí no me... The King's Music, lista de Spotify en la descripción, gente Y ahora me arrepentí de no merecerte Y las veces que mentía para no perderte Como en un juego de azar, lo mío fue suerte Chris canta la parte de... Y ahora me arrepentí... No me acuerdo Desde que no estás, ahora quiero verte Desde que tú no estás La cosa ha sido diferente Te tengo todo el día metida en mi mente Te veo en el espejo mientras me lavo en los dientes Ahora mi gama está ausente ¡Ey! Quiero repetir lo de antes Cuando te lo decía Lo gánter Tú me decías en el oído que elegante Crees que había vuelto a repetir gánter O que te cante Tú me decías en el oído que te cante Tú me decías en el oído que te cante Que te cante Y que te hiciera el amor bastante Estoy tomando colegina pa' ver si te olvido Es demasiado bueno, hijo de puta Sabes que conmigo era todo divertido Fiii El tiempo te hace corto mamita Vente conmigo Y te compro unos mochinos Y te llevo a mi destino A conocer mi caserío ¿Qué pasó? Y tú querés te lo hago montado en el deportivo Mamacita aquí y elbo tu guasón Y ahora me arrepentí de comerte a veces Y los besos que tú me daba Eso me desvanece Y si me acosté con Dios Y a mi amor le recé Y desde que tú no estás A mi no me amanece Y ahora me arrepentí de no merecerte Y las veces que mentía para no perderte Como en un juego de azar Lo mío fue ser Qué hijos de puta, loco Qué hijos de puta, hermano Guau, súper emocionado, tío Qué temor, loco Me ha sorprendido más de lo que creía Sinceramente Es un temor, cabrón Es un temor, hijo de puta No sé si el mejor tema que he escuchado en 2022 Pero muy probablemente Hostia, cabrón Fua, mi comentario tiene ya mil likes, eh Tengo mucho miedo de la vida, eh Fua Qué puta fumada, tío 917 likes, tú En 15 minutos Oye, un saludito a todos, eh A Esteban García A Paper A Ronaldo Javier A Maxi Silva A Sofía A Matías Rodríguez A Mati A Fer Wow A todos, tío A José Domínguez A Samira A Zapu A Kevin supongo que es, ¿no? A Jeremy Parra A Danisa Ruiz A todos, gente Muchísimas gracias por todo el cariño Por todo el apoyo que me dais Yo no sé la verdad Vivo en un Vivo en una En un mundo que no entiendo nada, tío Pero muchísimas gracias, loco Saluditos Espero que os haya gustado la reacción Gracias por el apoyo Otra vez más Es que pesado soy Y nada Nos vemos en la próxima No voy a poner nota Porque no tiene sentido poner nota Ese tema Gente Besos ¡Gracias!